ay dios santo que se acaba de quemar una casa sabe dios que paso esta saliendo todo el humo de arriba de la casa ay dios mio ojala que no haya personas adentro miren lo que sea los bomberos se van a poner la escalera para parar las llamas solamente ellos saben pues y 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 una vuelta con este hidronazo, se prende mas rapido Nosotros vinimos aqui a la farmacia, a la CVS Dijimos, ay madre de dios, que es lo que esta pasando Nosotros vinimos, ay madre de dios, que es lo que esta pasando Nosotros vinimos, ay madre de dios Ay que los proteja a esos hombres que estan ahi arriba Pienso desde donde fueron a agarrar el agua Pienso 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 Gracias por ver el video 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 Y ya están allí Bueno pues amigos Y ya están allí Saludos Y muchas bendiciones Y ya están allí